Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, quisiera hacer un reconocimiento a los organizadores por este conversatorio. En realidad, da en el punto del nudo que no hemos podido desatar. Queremos energía, la queremos de bajo costo, pero también la queremos sin emisiones. Entonces, quisiera comenzar con el expresidente Figueres, que tenemos la fortuna de contar con él y la experiencia de su país, Costa Rica, que la evolución que tuvo creo que tiene mucho que aportarle a tantos países del mundo en este proceso de la transición energética. Y realmente está el mundo entero discutiendo el tema de cambio climático. Ya hay unas metas en la COP21 y tenemos un sector. ¿Cuál es el rol que debe asumir ese sector? Más que todo que el mercado lo lleva por un sendero. Y no podemos, digamos, hacer un análisis aislados del mercado de hidrocarburos. ¿Cuál sería el rol que debe asumir el sector? Quisiera que habilitar a su micrófono, expresidente Figueres. Gracias. Quiero empezar por agradecerle muchísimo su participación también en este panel y reconocerle su trayectoria en este campo. Yo pienso que aquí hay como tres escenarios con respecto a lo que está pasando y cuál podría ser el rol del sector. Un escenario es el escenario defensivo. Lo vemos en algunos países en donde el sector se opone a reconocer los cambios que se están dando en el mundo y más bien lucha por adversar todo lo que es una tendencia mundial. Hay otro papel que se podría jugar que es el papel de la indiferencia. Es decir, vamos con esto, vamos acomodándonos un poquito y resistiendo lo más que podamos y defendiendo el modelo de negocios en el corto plazo. Y me parece que hay un tercer papel que es mucho más interesante que mencionaba al principio de mi presentación, que es el de liderar este esfuerzo a la par de las organizaciones y a la par de los gobiernos. Y entonces ponerse al frente de los cambios para poder ir con ellos de una mucho mejor manera y tener negocios, empresas que sean viables en el mediano y en el largo plazo también. Bien, cuando escuchaba aquí lo que don David, que me encantó la presentación, llamaba como los elementos disruptivos en los mercados, que mencionó seis de ellos, el marco macroeconómico, la tecnología, el cambio climático, el comercio de la energía, el movimiento, o sea, lo que es el fenómeno de la urbanización y los cambios financieros. Cuando él habló de esas seis tendencias disruptivas en los mercados, uno tiene que llegar a la conclusión de decir esto va demasiado rápido en direcciones que nunca hemos visto como para quedarnos quietos y no ponernos adelante de esto. Y cuando escuchamos de don Rodrigo, lo que está haciendo su agencia, la alineación con la normativa vigente, los planes que tienen, que también habló don Rodrigo de esta década, la 2020 a la 2030, interpreto que entonces coincidimos y yo puedo coincidir con don Rodrigo, que me daría muchísimo gusto en que esta década es fundamental, pues eso le añade, digamos, complejidad por un lado, pero por otro lado le añade oportunidad. Y por lo tanto, me parece a mí que en ese marco que tanto don David como don Rodrigo encuadran, aquí no hay campo para ni oponerse, porque pues no le veo mucho sentido, ni para quedarse quietos, sino más bien para liderar y ponerse al frente de los cambios que están haciendo. Y pienso que el sector para eso tiene talento, capital humano, recursos, de los que puede organizar muy bien para ponerse al frente de esta conversación internacional y al frente de estos esfuerzos. Bien, muy bien. Quisiera pasar ahora para David Santley, que hacía una mención muy interesante, que es muy a punto para la realidad que estamos viviendo y es la cita sobre Mark Twain, en donde dice que las noticias de mi muerte han sido exageradas, y entonces pues menciona que el petróleo se queda por un tiempito más del esperado. Es decir, y también menciona que la recuperación de la demanda se va a demorar un poco más precisamente y de pronto la transición energética va a ser más rápido. ¿Cuál puede ser, David, el rol del sector ante esta realidad con un mercado que va como va? Unos precios que van hacia abajo, precisamente por la demora en recuperación de la demanda, pero al mismo tiempo, pues la economía necesita la recuperación, los países necesitan los impuestos y la gente exige menos emisiones. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias por la pregunta. El rol del sector del petróleo va a mantener un rol muy importante. Estamos buscando dos metas simultáneos, más energía y menos carbón. Y el proceso de descarbonización de la matriz energética va a durar unos cuantos años. Y hay países pobres que quieren crecer, que quieren mejorar el estándar de vida de su gente y lamentablemente la única fuente de energía que está disponible hoy en día para estos países son principalmente los de carbón. Eso no es para decir que en el futuro nos vamos a cambiar, pero cuando yo leo en las noticias que esta crisis de COVID significa la muerte del petróleo, yo no creo nada en esto. Yo creo que eso presenta más desafíos para el sector del petróleo de hacer sus negocios en una manera más verde, una manera más responsable, una manera más para prestar más atención a factores sociales también. Eso es de alto nivel de importancia en América Latina. Pero yo creo que este petróleo va a tener un rol importante en proveer la energía que se necesita al mundo por unos muchos años más. Otra, pero al nivel de gas natural, hay mensajes profundos también que toda la cadena de gas natural va a tener que ser más flexible, más eficiente y con menos derrames y quemas de gas fugitivos. Que eso, el metano es un gas, un greenhouse gas más poderoso que el CO2. Y la industria tiene que trabajar fuerte para reducir la quema y el venteo de gas natural. Al mismo tiempo, proveendo gas, suministrando gas en una manera más flexible, más y más eficiente. Muy bien. Quisiera ahora pasar al doctor Rodrigo Suárez, que sin lugar a dudas ha hecho una gestión muy importante ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Al haber movilizado, como él mismo mencionaba, pues tantos recursos de inversión de compensación del 1%, que estaban represados durante muchos años. Y eso, él menciona que el sector hidrocarburos aportan el 73%, dice que 422 mil millones, lo que es un logro sustancial. Sí podemos esperar que estos proyectos y estos recursos de inversión del 1% puedan ser entendidos por la gente, los colombianos, como el aporte o un aporte sustancial de la industria a los impactos ambientales que tiene la operación petrolera, y de hidrocarburos en general. ¿Cómo entender la labor de la agencia cuando parece como metida en un cuarto oscuro, no tan cercana a la gente? ¿Cómo poder llegar a eso para lograr la comprensión del sector, la necesidad de la transición energética, de una manera amable y tranquila y no confrontacional como está ahora? Bueno, Cecilia, muy buenos días y un saludo muy especial, un placer volverla a ver. Pues, hay como tres aspectos en esa pregunta. Lo primero que hemos buscado desde la autoridad es abrir nuestras, digamos, las ventanas de esa caja oscura para que entre un poco de luz y buscar trabajar con nuestros grupos de interés. Y bajo esa lógica, recientemente creamos una subdirección de mecanismos de participación y eso lo que ha permitido es acercarnos más a los usuarios, pero también acercarnos más a las comunidades, acercarnos más a la academia, acercarnos a ambientalistas, a abogados. Y eso lo estamos haciendo y estamos haciendo un seguimiento para ver ese estado de percepción de la entidad y consideramos que vamos por buen camino. Sin embargo, definitivamente tenemos que seguir avanzando en ese sentido. Creo que es importante mencionar que recientemente abrimos un centro de orientación al ciudadano en donde ustedes, cualquier persona, puede llegar a hacer una pregunta excesivamente técnica de la zonificación de un proyecto. Puede hacer una pregunta de si es viable o no es viable. Pueden hacer preguntas, digamos, muy técnicas y eso es lo que buscamos con esa apuesta de este centro de orientación. Dos, definitivamente somos conscientes que, si bien son unas compensaciones que se han impuesto como resultado de la actividad, digamos, por el impacto que no pudo haber sido prevenido o mitigado, sino que es el resultado de una compensación, el hito principal, desde mi punto de vista, está en la permanencia de esa compensación. Si esa permanencia de esa compensación, digamos, tiene una lógica de bastante años, podríamos hablar en algunos casos que lo hemos visto a perpetuidad porque están trabajando con el Sistema Nacional de Parques Naturales, pues definitivamente tiene esa lógica, digamos, de buscar, digamos, reducir el tema de uso del suelo, o, digamos, de esas gases de efecto invernadero relacionados con el tema de uso del suelo. En otros casos hemos visto que se dan unas compensaciones por dos, tres años y a los tres años, ese lote, esa área, se convierte, digamos, en una finca o se convierte, digamos, en algo que no era, digamos, lo que buscábamos con esa compensación. Entonces, posiblemente ahí no logramos lo que se busca, digamos, a la luz de lo que estamos definiendo en este momento. Aquí es importante mencionar también que la economía ha cambiado y ha buscado, digamos, orientar mucho más ese aspecto hacia donde deberían ir esas compensaciones. Entonces, por eso, hoy me atrevo a decir que aquellos que tienen esa lógica de perpetuidad, permanencia, que están incluyendo, si alguna sea, en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, definitivamente tienen esa lógica. Esa lógica. Sí, muy bien. Y ese tema trae, digamos, la importancia que le resaltó el expresidente Figueres al tema de usos del suelo como uno de los desafíos más grandes. Y vale la pena, entonces, quisiera escuchar a los tres al respecto de por qué ese tema no se discute tanto, no está tan relevante, tan en la superficie de la discusión, el tema de la deforestación, obviamente con su impacto en las emisiones a nivel global. ¿Cuál será la causa? ¿Por qué se centra más en el tema de hidrocarburos? Hay un sesgo en la opinión pública y en los influenciadores de la opinión pública a poner las gafas sobre multinacionales, que es más fácil que ponerlas sobre campesinos que de pronto están deforestando. ¿Y por qué la ciencia y por qué los académicos no alzan la voz para hablar? Quisiera oírlos a los tres sobre este tema, comenzando por el expresidente Figueres. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Yo pienso que eso se debe a varias cosas. Primero que todo, me parece que en esto del cambio climático, en el que algunos venimos trabajando, incluyendo a usted, desde hace algunos años, todavía hace falta muchísimo conocimiento general alrededor de cuáles son sus principales causas y qué podemos hacer en el mundo de hoy en un lado para crear resiliencia frente a lo que ya está en la nófera en términos de emisiones de carbono y el cambio climático que ya tenemos y que don Rodrigo mostraba su preocupación y más que su preocupación, su empatía, que yo también comparto con los que viven en el archipiélago de San Andrés por las tristes consideraciones o condiciones en que están después de los huracanes. Pero hace falta todavía mucho entendimiento, doctora, y mucha comprensión de este fenómeno. Aunque tenemos ya muchos años de estar conversando de él, es relativamente nuevo. COP21 duró cuántos COPs en lograrse y aún hoy existe mucha incertidumbre o existe mucho desconocimiento con lo que es COP21. Entonces, hace falta mayor conocimiento sobre esto. Segundo que todo, me parece que es mucho más fácil apuntar y ponerle el dedo al sector energético como un causante de estos retos y de las emisiones de carbono porque vivimos en un mundo en donde todos estamos expuestos al uso de energía absolutamente todos los días. Ponerle el dedo al pequeño agricultor que usted mencionaba o a la gran hacienda, que igual en el uso de suelo tenemos ahí, como también lo decía don Rodrigo, muchísimo que mejorar. Y me alegró conocer por parte de don Rodrigo el pago de los servicios ambientales que se están llevando a cabo en Colombia. Los tenemos en Costa Rica, financiados por un impuesto al carbono desde 1995. Y creo que ese es uno de los caminos que deberían de seguir los países. Y tercero, y con esto termino, doctora, porque esta transición que estamos viviendo de un desarrollo económico como el que hemos tenido, que yo mencionaba, completamente acoplado a las oportunidades de bienestar en el mundo hacia una economía de bajas emisiones de carbono es una transición inédita en la historia de la humanidad. Es decir, cuando vemos la historia de la humanidad, nos vamos a encontrar muchos procesos, muchos retos, muchos eventos que de alguna manera han sido repetitivos y que deberían dejarnos o habernos dejado con algunas lecciones. Algunas las hemos aprendido, otras no tanto. Pero en esto de la transición a bajas emisiones de carbono, nunca la humanidad ha transitado por esto. Y esto requiere de varias cosas que son complicadas entender, sobre todo cuando las ensamblamos en su conjunto, como tenemos que verlas. Le menciono cuatro. Primero, esto requiere de muy buena política pública, política pública de calidad, de la que nos ha comentado aquí don Rodrigo. Porque si no tenemos buena política pública que le mande las señales adecuadas a los mercados, no vamos a influenciar la inversión en la dirección que queremos hacia un mundo de bajas emisiones de carbono. Segundo, requiere de financiamiento. Requiere de financiamiento y en esto, pues algunos de los modelos de negocios ni siquiera se han inventado. Entonces, si no tenemos claro el modelo de negocio, si no podemos todavía cuantificar lo que los economistas llaman muchas veces las externalidades en el costo de los productos, ¿cómo es que entonces vamos a arreglar lo del financiamiento? Tercero, esto requiere, ya tenemos muchas tecnologías, pero requiere también de tecnologías emergentes. Y aquí don David hablaba de una de ellas que yo veo de una manera muy promisoria, que es el desarrollo y desenvolvimiento que están teniendo las baterías para la acumulación o para el conservar la energía de las renovables. Impresionante las curvas que nos mencionó y que nos enseñó don David de cómo viene bajando el costo del desarrollo de las baterías. Y yo pienso que eso todavía se va a quedar corto con lo que en realidad va a ser porque ahí hay que meter todavía mayor economía de escala, mayor adelanto tecnológico. En fin, la curva del decrecimiento del costo de las baterías viene siguiendo más o menos la misma tendencia que vimos hace algunos años con el decrecimiento de los costos de la energía solar, que don David mencionaba hoy correctamente como ya la energía más económica en el mundo. Y cuarto, porque inclusive en toda esta transición ya hablando de energías hacen falta todavía aprendizajes importantes a nivel del uso de las energías, de la distribución de las energías, como por ejemplo la incorporación de diferentes tipos de energía renovable en el despacho de esas energías hacia el consumidor. Entonces, cuando usted reúne estas cosas que le estoy mencionando, que en por sí solas cada una de ellas lleva su complejidad, ya todas juntas es mucho más ensalada, es mucho más complejo, pues es mucho más fácil ponerle el dedo aquí al sector energético que al sector agropecuario, con además, es que con el sector agropecuario todas las personas tenemos un enamoramiento que nos nace del corazón. Mi padre decía la agricultura, qué linda que es, lástima que sea tan mal negocio. Bueno, tenemos ese enamoramiento, entonces no le vamos a poner el dedo, pero no le tenemos el mismo enamoramiento al sector energético y entonces lo señalamos con mayor ahínco. desde dos perspectivos. Primero, desde el perspectivo de la población, la población, muchas gracias por sus intervenciones y para finalizar, es muy tangible Tenemos plataformas de perforación, tenemos chimeneas de centrales de generación y las instalaciones alternativas están igual visibles como turbinas eólicas, paneles solares, etc. Entonces, la visibilidad del sector de energía es más y las alternativas que vienen son más visibles. Eso es un perspectivo. La otra perspectiva que quiero ofrecerles es desde el punto de vista del Banco Mundial mismo, que trabajamos en todos los sectores que afectan las emisiones de gases emprendedores. Es para decir, trabajamos en el sector de agricultura, sector urbano, sector de transporte y otros. Y yo creo que el valor agregado que aportamos y aportan los demás instituciones internacionales es buscar soluciones transversales, cross-cutting. Es para decir que en todos los proyectos en donde yo estoy trabajando ahora, siempre estoy trabajando con mis compañeros del sector del transporte. Entonces, aunque yo estoy enfocado en los efectos de la electrificación de transporte sobre la red de electricidad, mis colegas igual están buscando, viendo, estudiando las inversiones necesarias para el transporte de una manera más verde. Y al nivel del Banco Mundial, de todo el portafolio del Banco Mundial, hemos asumido el compromiso de que 28% de nuestras inversiones va a tener efectos para la mitigación o la adaptación a los efectos climáticos. Y yo creo que todo el BID y las demás instituciones internacionales tienen metas y objetivos parecidos. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Yo estaba pensando en la pregunta anterior que nos hacías del tema de, digamos, de por qué a la gente no, el tema, no importa el tema de uso del suelo. Entonces, pensando en eso, yo decía, y creo que trato de alinearlo con la, con esta pregunta que me haces, es, acabamos de modificar la ley de regalías. que tal si en la ley de regalías incluyéramos en esa ecuación el tema de emisiones de gases de efecto invernadero asociado al tema de bosques seguramente tendría una invitación bien interesante porque es el sector principalmente digamos las regalías vienen del sector hidrocarburos, minería como tal entonces serían parte de la solución pero se estarían asignando unos recursos a donde se mantenga digamos ese bosque en pie, eso sería digamos una propuesta que se me estaba ocurriendo porque al final lo que creo que tú dices del tema de los bosques y concuerdo con el presidente Figueres es un tema de desconocimiento y asociado a un tema de comunicación y escala, es decir para los bogotanos seguramente la preocupación de cambio climático pasa por la calidad del aire y por el bus que emite una cosa así, si lo mira uno un poquitico más arriba seguramente para los cundinamarqueses pasará por un tema de consumo de energía porque todavía no le está dando temas asociados a la agricultura el cambio de uso del suelo posiblemente en agricultura y si lo miramos a nivel nacional pues el tema sí es definitivamente el cambio de uso del suelo digamos y asociado digamos a a lo que tiene que ver y a todo lo que incluye digamos el cambio de uso del suelo de las diferentes suma de esas emisiones entonces si uno pensar el día de mañana que digamos el tema de regalías no le incluya un tema asociado a las emisiones que se mantienen de los bosques en pie digamos de las capturas asociadas y pudiera cruzar esos dos temas yo creo que sería el ejercicio de regalías tendría un planteamiento bien interesante porque permitiría digamos planear proyectos procesos y demás para las regiones con una visión asociada a los planes de cambio climático de sus respectivos departamentos pero también de los sectores y también de los sectores genial muchísimas gracias bueno no me resta sino agradecerles expresidente Figueres a David Santley y a Rodrigo Suárez su participación en este panel muy enriquecedor este es un debate y una y un dilema muy grande muy grueso es envidiable lo que ha recorrido Costa Rica sin duda todos los países queremos una economía más verde pero los desafíos están planteados muchísimas gracias muchas gracias doctora muy amables hasta luego a ustedes David thank you muchas gracias muchas gracias